Bueno, pues estamos inaugurando esta mañana la exposición de Pablo Kroos, Última Llamada, una exposición que nos invita a todos a reflexionar esa conciencia individual sobre el medioambiente que nos rodea, sobre la importancia de nuestra naturaleza y sobre todo, sobre ese tema que es el mar menor, sobre esa joya que teníamos natural y que la intervención del hombre que ha habido en ella, y eso es lo que se muestra en esta exposición, con cosas del ámbito doméstico, que todos encontramos en casa, qué pasaría cuando se quedan en el fondo del mar, y sobre todo el teléfono, el tiempo, los relojes, como haciéndonos reflexionar a todos y haciéndonos una llamada a salvar el medioambiente y a qué podemos hacer todavía para recuperar aquello que perdimos. Un recuerdo a nuestro mar menor del pasado, pero también a qué podemos hacer para que en el presente y en el futuro mejore la situación que tenemos actualmente en nuestro mar menor. Bueno, primero gracias a todos por venir, y como ha dicho David, el concejal, he intentado hacer una llamada, un aviso, como se pueda decir, del problema global que hay en el planeta y en el mar menor, porque es mi tierra. Hay varios conceptos de simbolismo, hay esculturas que nos hablan de una cuenta atrás, hay reloj y teléfonos que se mimetizan con la naturaleza y que intentan simbolizar una llamada de auxilio de la madre tierra, que nos está avisando de que a este ritmo a ella le va a dar igual sacudirse en las pulgas o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!